¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te cortemos loco? ¿Te saco todo esto loco? No, no, no me toques Acá no me toques porque esto... Te toqueme que te cortes el caello Bueno, cortame, hacerme un corte tincho Bastante chetito Porque tengo que mostrar hoy Me voy con mis amigos a una fiesta Que va a explotar ¿Se van de Pari loco? Sí, entonces necesito un buen corte a los costados más que nada ¿Y yo puedo ir con los pibes loco? Le caemos con un par de vinitos ahí en cajitas Loco, le caemos ahí con una seco Con las turras Vos sabés loco No, esas cosas nosotros no tomamos Y es una fiesta de gente importante Gente de plata como Papi, como yo, viste O sea, vos no lo estás para Para esto ¿Y dónde irás a poder eso loco? Eh, Nordelta Necesitamos una misión loco Bueno, pero yo viajo en el video rápido Y te podes sacar esto porque si no no se puede cortar Bueno, yo soy ciego así O sea, no me entiendo Lo que pasa es que No estoy acostumbrado a demasiadas luces ¿A tus ojos verdes loco? Sí, yo uso los ojos verdes que tengo Y en realidad tengo lente de contacto con marrones ahora Porque si tengo a este bar con ojos celestes como tengo en realidad Van a quedar locas las minas y yo Bueno, me estás hablando de malo y me estás hablando de malo Con la alegrada cada vez me junto Y soy muy lindo para estar acá así que Espera, antes de empezar voy a buscar mi celular que te va a hacer un par de historias Y un par de TikTok ¿Te parece? No, no sé lo que es Ya vengo Encima te voy a esperar el loco este, está re loco Mi papi me está quedando Bueno gente acá estoy haciendo un cambio de look Para hoy, explotamos la noche Delicia hacia arriba si quieren ver todos los cambios Vengan loco, vengan No, ven, mirá esto porque Vos no tenés que aparecer Encima que mi bloguería loco, si yo te quiero te cago a patada acá Puro loco Bueno, voy a sacar una foto donde está todo Si sale bien te etiqueto y ya que soy una buena persona Tengo 5.000 seguidores De gente importante Hasta yo tengo más loco Pero son gente importante, bonos La negra, no te siguen Eh hay un TikTok Bueno dale dale dah que estoy cobrado tiempo y mi papi me esta pelando ffentlich Pero duelo un poco o es normal eso Para vos mozzarella vos soy delコ dex Chile loco No porque mi peluquero fue una maquina de lujo que trajo de Miami Y la verdad Pero yo no soy tu peluquero así que jazte el piola No pero nada el piola Porque si yo quiero, hago así nomás, y te cierro todo este local. ¿Quién sos loco? Vos no sabés quién soy yo. Bueno, en realidad soy hijo de mi papi, pero vos no sabés quién es mi papi. Mi papi es un tipo muy importante acá en la ciudad y... Así que respetá a su hijo. Madre que quede bien esto porque si no... Estás hablando demasiado, me estás pichando. No, yo creo que hagas bien las cosas... Porque... A verdad tengo un papi. Tengo un papi, voy a noche y... Y no quiero ir a la patroa. Bueno loco, acercate un poquito acá en mi cama. ¿Qué dije? Fíjense loco, más o menos ahí ya le estoy marcando las líneas loco. Cómo va a quedar este corte bien turro 2.0 loco. ¿Turro? ¿Che? Cheto quiere decir. Sí, yo te pido un cheto ticho. Y bueno, nada, para que vayan viendo más o menos cómo va a ser... El estilo, después del otro lado va a ser otra... Otra línea más piola loco. Che, pero vos sos un talado. Mirá. Me tiraste todos mis propios pelos en mi... Prenta favorita. No, pero si después de la baila está loco. No parece nada loco. Esto... Mi papi me arregló hoy a las... Dos y media de la tarde. Pero me arregló. Y... Me tiraste de pelos. ¿Cómo voy a ir a la joda así? Ah, si suponés que tenés plata loco y vas a ir a comprar otro. No, pero... No, vas a ir a una joda cheta con remera. No, pero... No te voy a poner una camisita bien peor. Pero es de Gucci y me trajo de Europa a mi papi. O sea vos... No, no. Encima te olvidaste de ponerme el trapo sucio ese que tenés. Pero estás totalmente loco. Estás crazy, loco. Lo sé. Nos vayan a meter otro error porque te mando. Voy a... Voy a tener un mensaje a mi papi. ¿Y cómo va eso, Caín? Estamos yendo bien, loco, ya estamos cerca de esta final, así que traen que nomás, loco, que va a ser a jodida la joda Che, contame, ¿qué onda la joda es, loco? ¿Cómo se manejan? Y bueno, yo tengo muchos amigos de plata, viste, y son hijos de Eviter, entonces siempre, casi 24-7, siempre hacemos jodas en varias quintas O sea, que vienen, jodan, y las pibas, ¿de dónde las pibas? Las pibas están buenardas, nos aman, y también vamos siempre a la isla de mi viejo, mi viejo dejó de una isla Y tiene varias lanches y siempre me presta, y vamos con todas las chicas, las chicas ¿Algún día me hacen quitar, loco? No sé, lo voy a pensar, si, te sale bien, puede ser que te pibiste un 15 minutos, pero no sé, veremos porque no so de la onda, ¿no? Pero, 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 ¿qué tengo que llevar? Si yo voy así vestido, loco, una camiseta, una zapatilla así de cumbiero, ¿vos decís que me van a dejar entrar algo? No, nada, hay que ver, tenés que tener ropa a la moda, ropa, 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 o sea, esto, compraste la salada, ¿cómo me compraste? Y en la salada, loco, estaba dos por una, así que tengo dos, no, 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 no me hable, ni me no me la pagaba en salada Bueno, camarero, loco, miñaca, mostrar a la gente, loco, cómo quedó el corte turro, bien piola Turro, dijiste Una línea bien así, como un rayito, loco, mostrarle cómo quedó del otro lado, fijaste, sí, loco Estás, dos líneas, bien piola, loco, ahí, tranqui, loco, con esto va a romper la noche, guacho A ver, a ver, vamos a ver una foto, a ver A ver Un corte chincho, te pedí, ¿qué es esto? Y un corte, loco, te pedí, loco, con eso te van a levantar todas las pibas, loco Te voy a desmatar, papi, papi, vení, me agredizo, papi Pero por lo menos, por lo menos pagá, mi loco Se decía que tenía plata, loco, y salió corriendo para mí, antes de favor, loco ¡Papi!